El día que mi hija María José nació, en verdad no sentí gran alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el gran acontecimiento que representa tener un hijo. Yo quería un varón, pero a los dos días de haber nacido, fui a buscar a mis dos mujeres, mi esposa y mi hija, una Lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José y por el negro de su mirada fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisa y su mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento. Todo se lo quería comprar. La miraba en cada niño o niña. Todo sería para mi María José. Este relato era contado a menudo por Rodolfo, el padre de María José. Todo mundo sentía gran afecto por la niña, que era la razón más grande para vivir de Rodolfo. Una tarde estaba toda la familia reunida, haciendo un picnic a la orilla de una laguna cerca de la casa. Y la niña entabló una conversación con su papá. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 años, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí. La conversación se extendió y todos participaron en ella. Al caer el sol, regresaron todos a sus casas. María José ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y en el corazón de la familia, especialmente en el de su padre. Pero fue un domingo muy temprano, cuando todo mundo iba a misa. En ese momento María José tropezó con algo, eso creyeron todos, y dio un traspié. Su papá la agarró de inmediato para que no cayera. Una vez instalados en sus asientos, todo mundo vio como María José fue cayendo lentamente sobre el banco, y casi perdió el conocimiento. La mamá la tomó en brazos mientras su padre buscaba desesperadamente un taxi, y la llevaron al hospital más cercano. Allí permaneció por 10 días, y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía una grave enfermedad, la cual afectaba seriamente su corazón, pero no era algo definitivo. Había que practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Los días comenzaron a transcurrir. Rodolfo tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse al cuidado de María José. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues sus ingresos eran mejores que los del papá. Una mañana Rodolfo se encontraba al lado de su hija cuando ella le preguntó, ¿Voy a morir, verdad, papá? Eso te dijeron los médicos. No, mi amor, no vas a morir. Dios es tan grande que no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo. Papi, ¿los que mueren van a algún lugar? ¿Pueden ver desde lo alto a las personas queridas? ¿Sabes si pueden volver, papá? Bueno, hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso. Pero, ¿sabes? Si yo muriera no te dejaría nunca sola. Aún estando en el más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia, utilizaría el viento para venir a verte. ¿El viento, papá? ¿Y cómo lo harías? Bueno, hija, no tengo la menor idea. Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo. Cuando un suave viento rose tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde, llamaron a Rodolfo. El asunto comenzaba a complicarse. Su hija estaba muriendo. Necesitaba un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. ¿Un corazón? ¿Dónde puedo hallar un corazón? ¿Qué acaso lo venden en farmacias o en el mercado? Dios, ¿dónde consigo un corazón? Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años. Fue el viernes por la tarde, cuando por fin consiguieron un donante. Ahora las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde, ya María José estaba operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado. Un éxito total. Mas sin embargo, Rodolfo no había vuelto por el hospital y María José lo extrañaba mucho. Su mamá le decía que ya todo estaba bien. Sería él quien trabajaría para sostener ahora a la familia y que no se preocupara. María José permaneció en el hospital por 15 días más. Los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón estuviera firme y fuerte. Y así lo hicieron. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá. Y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. María José, mi gran amor. Al momento de leer mi carta, debes tener 15 años ya. Y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa de los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este momento. Cuando supe que ibas a morir, decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años. Y la cual no respondí en ese momento. Hoy, decidí hacerte el regalo más hermoso. El regalo que nadie jamás ha hecho. Te regaló mi corazón. Te regaló mi vida. Mi vida entera sin condición alguna. Para que hagas con ella lo que tú quieras. Vive, hija. Te ama tu padre. Al terminar de leer la carta, María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio. Al llegar se sentó sobre la tumba de su padre. Lloró como nadie lo ha hecho. En ese momento las copas de los árboles comenzaron a moverse suavemente. Cayeron algunas flores y una suave brisa rozó las mejillas de María José. Ella alzó la mirada al cielo y sonrió sintiendo a su padre a su lado. En ese momento se levantó y caminó rumbo a su casa. Como lo ven, el amor de un padre es tan grande que no le importa morir por lo que más quiere en la vida. Sus hijos.